No me dejes solo, p*** Oh p***, no to' estos culiados Imagina que son comunistas Hijos de la perra Ahora que hay alguien aca Igual muere la marcha otra vez ¿Para que volváis? Ah, bueno Uy, no le llegó la hueá Uy, no le llegó la hueá Pero tenemos la mea seca ahí contra la perra Salto Ahí van a esa banda Ah, ahí atrás él Solo a la audiencia No hay dentro mi rostro verdadero Creo que no me da No hay dentro Lo que es el último pacto Lo dijeron, güey Lo dijeron, güey Lo dijeron, güey Lo dijeron, ¿no? No hay dentro Lo dijeron, güey Lo dijeron, güey Ay, me heo Eh, bueno, yo Ah, que chucha No se cometo No way Esto casi que me maté en fútbol Tira al telgial ¿Para la baja de tu? ¿Para la baja de tu? ¡Van a matar! Pero por la bajada Yo creo que llega todo loco Jajajajajajajajaj Puedes agrar estos culios Para no mojarse Voy a volver He volvido He volvido Muchas gracias He volvido Va a ganar la torre, que tengo que estar colocando guard Ya me buto No hay dinero No pasa nada, sigamos No hay dinero No hay dinero No hay dinero Tengo que ir No hay dinero No hay dinero 3 3 Estoy esto loco 3 4 5 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 6 5 6 6 6 7 5 6 9 9 10 5 6 5 6 6 7 8 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 14 15 15 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 Si Cuando esto va a destruir Cuando guarde No va a besar Que va a ser crece culiao Que va a ser crece culiao Que va a ser crece culiao Juuu Va a matar los minions Los minions no te apañan Al chetumare No se que ya esta wea Toca los minions No se que ya esta El Graves anda botando todo No entras tanto No entras tanto No entras tanto Na 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 Jejejejeje Chetumare Chetumare vamos a vender esta wea, vamos a promover el refil infinito y que puedo dar mas placer de movimiento su trinidad si, su trinidad no, se ven bien abajo murió no, pesad voy hacia allá, quiero mi penta quiero que no hay mucha penta no, vale quitarlo pero aqui salen rapiditas tico son dos criticos si, tu mare o si, una triple a lux culiao culiao rapido y ahora ahi esta el que falta ya listo me he liado, me he liado que con con si tienes la penta asegurada por el conchito y si pise y que eres el varon no, me mori lloraba mucho no va buena con, ching culeo roto ching este va a ser el varon los culiao por eso van a esperar a que yo salga jajajajaj esos maricones el equipo con el culi Vamos a sacarme de repente Vamos a sacarme de una nomas Me tiraron todo así como wey Es por tu una pija que el gris esté botando arriba a tu Pero es el culeo que quiere por lo terminar que wey Esta es la pro El es real va a P Creí que iba a P Me encontré pegado un poquito Ah no? El es real que creí que iba a P porque sentí que estaba pegando muy poco Es que ganar antes de que el Baker se ponga weyonao Y tenga 2000 de AP El primer problema que tengo yo es el El mal fade igual No, ahorita el MS Baker Ya los veo No Falta triple No me voy a pesa Le he regalado a un ladri Los culeo que le he regalado a un ladri No 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 I